Buenas a todos, soy Ceu y hoy no voy a mostraros mi cabezón porque quiero que veáis bien las imágenes que vamos a ver para comentar pues lo que ha traído esta actualización, que no ha sido muchas cosas de momento otras saldrán pues con el paso del tiempo, los eventos nuevos de Halloween y más cosas que tienen que salir con el tiempo pero vamos a ver lo que ha salido, a ver, antes de la actualización, antes de la actualización en el Resed Ayer ya teníamos el buff del museo pues de Tomiri y Eduardo, estamos viendo el de Tomiri que lo he puesto sí o sí da 15% de salud arquero y 10% de velocidad de marcha, el de Eduardo pues no lo voy a poner porque no tengo a Eduardo ni tengo la intención de utilizarlo, aquí tenemos que da defensa del arquero un 10% y factor de daño y habilidad vale, pues ahí se va a quedar porque no pienso subirme a Eduardo a estas alturas del juego, vale ahora, ahora, la pregunta, ¿vale la pena? ¿se pueden seguir utilizando? ¿no? bueno, a ver, vamos a mostrar por ejemplo un reporte y ahora vamos a comentar o hablar sobre esto, estamos viendo Eduardo Tomiris con las dos reliquias puestas y estamos viendo las estadísticas de la marcha, Eduardo Tomiris contra Guanju Escipión a ver, es un 1x1, tampoco es real porque en los 1x1 se sabe que no es 100% real pero estamos viendo que pierde por poquito contra Infantería le han quedado como 21.000 tropas a Escipión Guanju y por los heridos ha salido ganando por poquito Guanju pues Escipión, ¿no? he estado viendo los atributos que, bueno, la Infantería ya sabéis que no tiene mucha salud en el equipamiento así que es complicado elevar esa salud, pero bueno, que veamos las estadísticas para que no os sorprendáis porque los arqueros tienen mucha salud más que la Infantería y pues a ver, está bien la mejora de Tomiris la mejora de Tomiris me gusta bastante, que es de salud, velocidad de marcha al final si lo usas de support, que es para lo que vale Tomiris pues que tenga más salud y que tenga más velocidad de marcha que me parece una tontería, pero es súper importante que corra más porque pues puedes escaparte más rápido o llegas al objetivo antes, bueno, cualquier cosa pues velocidad de marcha para tropas en campo son muy muy útiles aunque la gente no lo piense o no se dé cuenta de ello es muy útil la movilidad en campo Eduardo, a ver, la mejora de Eduardo no me parece de las mejores o sea, me parece una mejora muy muy pequeña y pues si lo tienes más seado, pues bueno y no tienes otra marcha o no tienes otro remedio que usarlo utilízalo, pero Eduardo no creo que merezca la pena utilizarlo Tomiris merece la pena utilizarla o sea, a ver, si la tienes ya a su vía si la tienes ya a su vía o necesita un debuff hay gente que lo sigue utilizando aunque, aunque Tomiris no se estaba viendo mucho en el meta y no creo que esta reliquia haga que Tomiris se meta en el meta porque tú cuando quieres un debuffer quieres un debuffer también en área o que haga daño en área Tomiris está bien porque debufea una marcha le pone un veneno y está muy bien pero la gente está buscando pues debuffer en área o buffer en área porque tú lo que quieres es que afecte a varias marchas tú cuando te pegas por ejemplo los P2W ballenas 7 contra 7 que tengas a un solo objetivo pues te está aportando poco valor sí que es verdad que te está aportando que todas las marchas les van a hacer un montón de daño pero al final tú prefieres que se debuffen o que se estén recibiendo esas mejoras o esas cosas peores, ¿no? los enemigos, varios a la vez entonces no sé yo cómo va cómo va a quedar esto con Tomiris en el meta no creo que se vaya a utilizar mucho por eso la gente prefiere un Chean Yu que debufea en área a la defensa o prefiere a lo mejor incluso este Zeldas que también debufea en área más que Tomiris porque al final los debuffers no aguantan mucho Tomiris no aguanta mucho aunque hayan subido un poco la salud un 15% y pues yo creo que no se va a seguir utilizando o no se va a utilizar en el meta sí que es verdad que eso lo he dicho que a los que la hayáis utilizado la estoy utilizando porque no tenéis otra cosa porque ya la teníais y pues nos queda más remedio que utilizarla o os gusta utilizarla pues una mejora buena y oye, os va a ayudar un poco a hacer mejores reportes y os va a ayudar bastante a que os salgan mejores trades ahora, dicho esto pues ya sabéis yo por ejemplo no creo que use a Tomiris así que bueno y lo de Eduardo pues suerte al que lo use y que vaya bien quién sabe habrá gente que diga yo la uso y me va súper bien sí, pero no creo que vaya hasta en el meta lo he dicho, ¿vale? no me enrollo más con esto y ahora, dicho esto vamos a ver qué otras cosas han puesto en el juego ¿vale? antes que nada os quiero decir que para los que juguéis en el móvil han puesto una opción que si tienen las marchas en campo las voy a sacar pero no estoy jugando desde el móvil estoy desde la versión de PC ¿vale? saca las marchas y debajo de las marchas te va a poner un multi ¿vale? si haces clic en el multi si haces clic ahí pues te va a dejar arrastrar la marcha como si estuviésemos usando la versión de PC mira, veis esto lo estoy arrastrando normal y se quita la marca ¿no? se desmarcan las marchas pero si hago clic derecho puedes moverla y no se desmarcan pues en el móvil han puesto esto que tú puedas seleccionar las marchas y puedas moverla con la selección esta de multi que os saldrá debajo de las caritas de los comandantes y no se van a desmarcar y podéis moverlos como queráis todo el rato así que bastante útil si estáis jugando desde el móvil ¿vale? vale dicho esto también han puesto una cosa que la gente se está volviendo loca ¿qué son estos boletos relucientes? que la gente pues no sabía muy bien qué es aunque algunos ya lo sabréis pero vamos a explicarlo y es que estos boletos relucientes que vemos aquí son como una especie de precompra para los paquetitos del juego vale y tú ves antes que tienes un dinero ahí y dices pues mira el KVK no empieza hasta no sé cuándo pero tú puedes comprar ya estos boletos y luego canjearlos por los paquetitos que quieras comprar por ese valor o sea tú puedes comprar un boleto de 5 dólares y luego canjearlos por un paquetito en el juego que valga 5 dólares es como que puedes precomprar los paquetitos antes de tiempo puedes meter comprar estos boletos y luego ir canjeando por paquetitos que haya en el juego así que bueno parece una tontería pero a mucha gente esto le hará gastar más o pues decir oye pues ahora si puedo permitírmelo me voy a comprar boletos de estos los guardo y ya los usaré o cualquier cosa así está bien está mal esto ya pues bueno es bueno una facilidad más para comprar para algunas personas y pues también una facilidad más para gastar así que ya esto es cosa de cada uno y no me voy a meter ahí y también pues cosas que deberían haber metido que no han puesto es lo del KVK todavía que no han puesto los stats de los KVK aunque dicen por ahí que sale al final del KVK las estadísticas de quién ha matado más quién ha hecho más muertes quién ha hecho todo así que pues aparte bien los eventos de Halloween los eventos de Halloween pues saldrán la semana que viene seguramente por el lunes puede ser aunque tardan una semana después de la actualización quizás ya lo veamos entonces el jueves vale habrá que ver los eventos que salen qué tal son no se pueden ver las skins por ejemplo que van a poner en Halloween todavía no están en el juego y pues al menos yo no la he visto si alguno la ha visto pero no no están en el juego las skins así que nos toca esperar a verlas hay gente que no le importa las skins épicas porque ya tienen legendarias pero hay gente que le gusta coleccionar todas las skins y que sí se pone a ver las skins una a una y a conseguirlas todas esto ya a gusto de cada uno yo no soy muy coleccionista de skins si las puedo tener bien y si no pues bueno pues no me parece algo que vaya o sea que me vaya la vida en ello y pues no mucho más la actualización hay que esperar los cambios muchos me preguntáis por la mejora del equipamiento la mejora del equipamiento supuestamente venía el mes que viene así que pues nos toca esperar un poquito más al equipamiento y nos toca ver que pues bueno que van a poner de requisito para las mejoras si va a costar mucho o poco así que ya lo veremos con calma eso en más actualizaciones eso era todo dejadme cualquier cosa en los comentarios cualquier cosa que se me haya pasado cualquier cosa que creáis pues que me he podido equivocar o que me he equivocado porque puede suceder o sea no pasa nada somos dos personas y pues no pasa nada siempre y cuando se diga de manera respetuosa y sin faltar respeto a nadie sin problema así que nada lo dicho que os parecen estos buffs a Tomiris y Eduardo gustan, no gustan lo voy a utilizar mal no lo voy a utilizar cualquier cosa espero que os guste y nos vemos agradeceros a todos el apoyo al canal y un agradecimiento especial a los miembros del canal FernandoFS Martín Tuya Reloquita Blaster Walter Teresa Odiseo Camu Sewa Broly Lira Abraham Gómez Seba Salazar Pisto Rafael Perrito Rowe Hastor Martín Luismi Panda Y Momo Pisto Rafael Pisto Rafael Pisto Rafael Pisto Rafael Gracias.